Llegamos a este combate entre el cubano Eliezer Castillo, el boxeador zurdo que se enfrenta al púgil de Las Vegas, Charles Sufford el boxeador que ya ha disputado el título mundial ante Vladimir Klisco, el 4 de agosto del año 2001 y en este caso pues, por lo menos es el título IVA, lo que absolutamente le damos la menor importancia vamos a escuchar la presentación y el Choctaw Boxing Commission también tenemos a la invitación de los oficiales de la Asociación de la Boxing Commisiones representados por sus tres respectivos estados President Tim Lukenhoff de la grande state de Missouri el secretario Steve Bayshore de Oklahoma y el treasurer de la neighboring state de Louisiana, Buddy Embanado Jr. Introducing your referee for this contest from the Magic City of Orlando, Florida, Frankie Santori Introducing first in the red corner wearing the black trunks, weighing in a 244 pounds ahí tenemos a Charles Sufford con ese récord de 18 victorias, dos derrotas nueve de las 18 victorias antes del límite vamos, ese es Charles Sufford here in the blue corner, wearing the yellow trunks with the red trim weighing 227 pounds professional record, 23 victories two defeats, two draws and 12 wins coming by way of knockout El Hijo de la República de Cuba now boxing out of Miami, Florida here is Eliezer Castillo bueno pues ahí está el cubano Eliezer Castillo el pugil de Miami 23 victorias dos derrotas y dos combates nulos en juego está bueno pues un título que no tiene mayor importancia es el título continental de las Américas de la International Boxing Association de la IVA bueno pues es un título menor en mi caso es que son 12 asaltos los que van a disputar Charles Sufford que sustituye a Davarill Williamson que iba a boxear en este combate ante Eliezer Castillo pero ha tenido que abandonar la idea porque su padre está seriamente enfermo, el padre de Davarill Williamson que al final es Charles Sufford el que va a pelear ante este boxeador Eliezer Castillo gozador cubano que vino en el año 96 a los EEUU debutó el 20 de febrero de 1996 ahí está Castillo con el calzón amarillo, el calzón negro para el Charles Sufford, Charles Leymond un hombre que tuvo la oportunidad de disputar un título mundial, el de la WBO ante Vladimir Clisco, un hombre Charles Sufford al que le dieron la posibilidad con un récord de 18 combates, 17-1, es cierto que no se habían enfrentado pues quizás la única victoria importante ante Jimmy Thunder y poco más pero bueno pues ya sabemos que la WBO solamente tienes que decir que quieres disputar un título mundial y automáticamente el campeón te hace una defensa voluntaria y punto y ya está solucionado eso es lo que ocurrió con Charles Sufford que es un hombre bueno que tiene un cierto nivel pero no para disputar un título mundial ni como defensa voluntaria porque muchas veces dicen es que es una defensa voluntaria pero es que para hacer un título mundial aunque sea de manera voluntaria pues tienes que haber cumplido lógicamente una serie de combates y unas victorias importantes en finales en títulos mundiales pues cualquier boxeador y sobre todo como decimos en la WBO pues algo ya insólito lo que muchas veces ocurre, esa fue su segunda victoria, la primera ante Robert Davis por puntos en 10 asaltos y luego esa derrota, perdón, su segunda derrota y esa segunda combate ante Vladimir Clisco el 4 de agosto del año 2001 cao técnico en el sexto round, desde entonces ha disputado una pelea un año después, el 21 de septiembre ha estado un año prácticamente fuera de los cuadriláteros Charles Sufford, el 21 de septiembre pasado consiguió vencer en seis asaltos a Marcelus Brown intentando llevar el control del combate el bolsador cubano, el Icer Castillo el bolsador zurdo como vemos ahí está intentando llevar a las cuerdas a Charles Sufford que como también observamos está manteniendo una defensa bien cerrada y contragolpeando con esos golpes uno, dos, principalmente arriba vaya metido bien la izquierda el Icer Castillo en este asalto manteniendo bien el centro del ring con esos golpes rectos al rostro de Charles Sufford y el cubano el Icer Castillo que llegó a los Estados Unidos ya como profesional el 20 de febrero de 1996 cao en el primero ante Kerry Parks luego una serie de victorias el tío Artis Pendergrass con el título Hecar Vox, un peso pesado eso fue el 3 de enero del año 97 victoria por puntos y luego posteriormente tiene una derrota una de las dos únicas derrotas ante Chris Baird el ex campeón mundial de la WWE, claro derrota por puntos en 10 asalto tiene victorias ante Louis Monaco ante Frankie Swindell tiene un nulo ante Alexander Tholkin tiene otra victoria ante Paea Wolfram y la segunda derrota ante Tim Witherspoon y desde entonces, eso ocurrió en marzo del año 2001 pues tiene cuatro peleas no está peleando mucho el Icer Castillo dos peleas por año prácticamente con cuatro victorias en su último combate el 7 de junio ante Willie Palms victoria por puntos aunque en una decisión ajustada uno de los jueces dio nulo y ahí vemos al Icer Castillo que continúa por la misma senda en la que ha iniciado el combate intentando llevar el control desde el centro del cuadrilátero muy bien, sale fuerte el Icer Castillo los boxeadores con respeto saben que el combate puede ser largo y les está diciendo el árbitro que sí, que puede ser largo pero si lo quieren acortar que no vendría nadie mal así que se tienen que poner a trabajar duro en este combate ahí ha sacado las manos arriba el Icer Castillo sacando Charles Safford ese 1-2 al rostro del boxeador cubano mete bien la izquierda a las costillas del Pugil cubano ahí vemos como el Pugil cubano ahí está sacando muy bien el jab Charles Safford al rostro del Icer Castillo cruzando bien la derecha de momento los dos boxeadores siguen estudiándose ninguno de los dos Pugil quiere pasar definitivamente a la acción quieren llevar todo el peso del combate le ha metido la derecha esa derecha recta Charles Safford que ahora está algo más activo en este segundo asalto el Icer Castillo ahí le vemos a Charles Safford dirigiendo bien sus golpes hacia la cabeza del boxeador cubano de la izquierda el Icer Castillo sigue persiguiendo a Lance Wittaker saca esa izquierda en corto pero el que ha esquivado bien Charles Safford está haciendo un asalto más completo que el boxeador cubano este segundo round del combate como vemos está igualado por el momento estamos viendo los dos Pugiles en la esquina el Icer Castillo un Pugil que llegó con una buena fama bien ganada en Cuba pero de momento en el peso pesado pues ha tenido buenas victorias aún no ha llegado a lo máximo es un hombre que acaba de cumplir 32 años hace unos días mientras que Charles Safford tiene 29 años prácticamente en una edad en la que los pesos pesados comienzan a triunfar o ya están en la época de estar en lo más alto pero por el momento el Icer Castillo con esas derrotas ante Chris Baird y ante Tim Winterspoon y también esos combates nulos ante Alexander Thorkin y también ante Fred Adams pues han frenado un poco su carrera tampoco ha hecho combates o ha tenido victorias espectaculares lógicamente hay muchísimo buen boxeador en el peso pesado y es difícil no cabe duda triunfar en los Estados Unidos ahora sigue metiendo la izquierda están lentos sobre todo el Icer Castillo y Charles Safford ahí está sacando izquierda derecha principalmente y en este tercer asalto ahí vemos Charles Safford está metiendo bien las manos entre la guardia del Icer Castillo ahí saca la derecha Charles Safford poniendo más acción en este combate metiendo la izquierda al rostro del zurdo cubano y está haciendo poco a poco algo más y quizás pues el público les está reclamando algo más de acción ahí se metía en las cuerdas Charles Safford ahí está el Icer Castillo intentando contrarrestar están los dos boxeadores muy estáticos en ese centro del cuadrilátero metiéndose esas manos en la media distancia manos que no están haciendo mucho daño ahí se intentan cambiar golpes al final del round finalizó el tercer asalto algo más activo el boxeador norteamericano Charles Safford combate que va a 12 enseguida volvemos es una de las más fascinantes en motorsport top names from across the spectrum head to head on a spectacular parallel track racing for the title of champion of champions plus teams of three compatriots from rally motor racing and motorcycling doing battle for the nation's cup the race of champions Tuesday at 23.15 on Eurosport with Michelin ya estamos preparados para el cuarto asalto desde el casino Silver Star en Choctaw en Mississippi en Mississippi en los Estados Unidos Eliezer Castillo con el calzón le vemos con ese calzón dorado el calzón negro para Charles Safford el jugador cubano que hasta el momento está intentando llevar el control aunque es Charles Safford es que el que hasta el momento está llegando con mejores golpes todos en esa corta distancia no están tomando el recorrido necesario para hacer daño a su rival para poner en aprietos un combate parado están los dos fúgiles ahí le vemos como no se decide ninguno de los dos gozadores atacar Colocado ¡Supér at least! ¡Supér at least! ¡Vámonos! ¡Los! ¡Vámonos ya! ¡X sightstejhá! el castillo que como vemos está llevando el centro del cuadrilátero pero le está costando mucho imponer ritmo llevar la pelea a su terreno está sacando pocas manos ahí vemos esa cerca de derecha con el coche de izquierda y chal sufort que ahí sí ha podido intercambiar con ese 12 está en una posición cómoda el bolsador norteamericano el y el castillo no le está creando muchos problemas está dejando hacer quizá el sufort está conectando sus manos intentando meterlas entre la guardia del boxeador cubano saca a la derecha un combate algo falto de ritmo ahí está el público cubano metiendo esa izquierda en corto no son dos grandes noqueadores el y ser castillo tiene 12 victorias antes del límite de sobre 23 prácticamente un 50% y en este caso si un 50% justo chal sufort que tiene 9 sobre 18 no son dos grandes no creadores ni mucho menos y ahí están los boxeadores desgastándose intentando meter las manos que puedan cambiar el rumbo del combate ahí sacaba a la derecha salsa for está llegando algo mejor el y ser castillo estamos en la esquina del y ser castillo y chal sufort hasta el momento o sea castillo y chal sufort hasta el momento yo creo que está haciendo un poquito más que le dice el castillo no está llevando el control pero si es cierto que está respondiendo con buenos golpes ante las entradas del boxador cubano vamos al quinto asalto el calzón amarillo del cubano el calzón negro del norteamericano chal sufort y ahí nuevamente los dos boxadores que se quedan en ese centro del ring se cambian algunas manos pero ninguno de los dos se decide a poner en aprietos a su rival el turdo eliezer castillo abriéndose camino con ese jab de derecha mete el guante al rostro ahí vemos que bien ha respondido chal sufort con esa derecha al mentón deliezer castillo golpe lo que ocurre que son golpes aislados que luego no continúan como deberían como deberían ahí mete abajo eliezer castillo son golpes a los costados de chal sufort y el gozador cubano que sigue hacia delante intentando arrinconar a chal sufort bueno pues ninguno de los dos que se dedica a poner en aprietos a su rival ahí vemos bien con esa izquierda esa derecha eliezer castillo se queda en ese centro del ring tiene que ir metiendo manos tiene que abrir paso y buscar combinaciones son combinaciones pero combinaciones pues un poco de cara a la galería porque ahí se quedan ahí lo vemos que mete dos derechas dos izquierdas mejor dicho chal sufort luego de ahí no viene ya la derecha ni continúa ninguna combinación vamos a ti que saca las manos vaya metido muy bien la izquierda ahora eliezer castillo sigue hacia delante intentando comer el terreno al boxeador norteamericano a chal sufort que se defiende con ese jab de izquierda dirigido al rostro del cubano mete la derecha eliezer castillo ahí intenta bloquear con el codo derecho algo que no está permitido los boxeadores desgastándose en esa distancia pero sin llegar a golpear con problemas para su contrario el quinto asalto a punto de finalizar sale bien de las cuerdas Charles Sophor ahí ha metido bien la derecha mete la izquierda al costado vuelve a conectar la derecha a Charles Sophor cuando finaliza el quinto asalto asalto donde ha estado ahí algo mejor el pugil cubano aunque el final de round ha sido bueno para Charles Sophor en este peso pesado esta categoría para muchos la reina a nivel mundial pues ya sabemos como campeón se encuentra Lenz Luis en el consejo mundial de boxeo pues para muchos es el auténtico campeón ha perdido los cinturones en los despachos ya lo perdió en la asociación mundial el nuevo campeón bueno campeón ya de hace tiempo John Reed en la IBF el título vacante que disputarán Chris Baird y Evander Holyfield el próximo día 14 y en la WB Vladimir Klitschko que pondrá el título en juego ante Jamil McLean el usador ucraniano claro favorito para la pelea del 7 de diciembre comienza el sexto round en España también pues en el peso pesado hace ya mucho que no se disputa el título de España si va a disputar precisamente entre Eduardo Fernández y Marcelino Ferreira y David Blanco pues al final van a disputar Eduardo Fernández y Marcelino Ferreira que disputarán probablemente el título mundo hispano dado que el título de España pues no se va a poder disputar debido a que la Federación Española no ha dado la autorización los dos aspirantes oficiales son Eduardo Fernández y Jovind Kewchkerian dos boxeadores que bueno que llevan ya un tiempo preparados para pelear todos los aficionados así lo esperan Jovind Kewchkerian que ahora está realizando su carrera en Inglaterra por cierto que disputó un combate recientemente con victoria por KO ante Donovan Love y bueno su objetivo disputar ese título de España Eduardo Fernández que en principio pues debería de disputarlo y hemos visto muy bien Charles Safford como ha colocado sus manos interiores al rostro de Eliezer Castillo y lo que decíamos pues yo creo que debería ser una pelea que se debería de realizar ya de todas maneras es el combate entre Eduardo Fernández y Marcelo Ferreira que se disputará el próximo día 12 en Madrid dependientemente del título que sea pues puede ser un combate atractivo dos pesos pesados no son dos boxeadores muy técnicos pero sin duda ya se enfrentaron como neoprofesionales y puede ser un combate que salte chispas puede haber ahí caídas puede haber cuentas de protección puede haber ahí de todo siempre y cuando los dos boxeadores salgan a ganar como esperamos pero lo que es una lástima es que nos sigamos quedando sin título de España pues ya de una vez se deberían de poner de acuerdo Jovic Kuzquerian y Eduardo Fernández o el que sea o los que sean para disputar ese título porque aquí en España pues hay boxeadores para disputarlo tienen que ser unas semifinales pues Jovic contra David Blanco y Eduardo Fernández Martelino Ferreira por ejemplo con una final pues eso llenaría muchísimos recintos sin duda alguna pero lamentablemente pues en los repachos se deciden otras cosas muchas veces distintas al querer al deseo del aficionado ahí muy bien Charles Offord conectando abajo y arriba está algo más brillante en este sexto asalto el boxeador norteamericano mucho más suelto aunque recibe una buena izquierda por parte del boxeador cubano cuando ha finalizado el sexto round enseguida volvemos sensatec ¡Gracias! Tracks that make you want to drive, simply for the sake of it. And these are the 60 original and best road tracks. Regresamos al Silver Star Casino en Choctow, Mississippi. Y estamos en este combate donde se disputa el título continental de las Américas de la International Boxing Association. Y este es Eliezer Castillo, el boxeador cubano que se enfrenta a Charles Safford. Vamos a pasar al séptimo asalto hasta el momento, quizás un ligero dominio para el norteamericano. Cuatro asaltos a dos podríamos darle en este combate que hasta este instante quizás no se haya decantado definitivamente por ningún boxeador. Es el norteamericano, el que está entrando y saliendo con más velocidad. El que está anticipándose en muchas ocasiones al púgil zurdo, al boxeador cubano con el calzón amarillo. El calzón negro que hoy pertenece al boxeador Charles Safford. Ya estamos en este séptimo asalto, en esta segunda parte de combate. Con estos dos boxeadores intentan abrirse camino entre los mejores púgiles norteamericanos. Lógicamente ya están perdiendo posiciones. Por ejemplo en el Consejo Mundial, pues hay para dar y tomar en cuanto a boxeadores norteamericanos. Tenemos a Holyfield, el incombustible. Está rankeado Hassin Rahman también en tercera posición. El cuarto Mike Tyson, el quinto es David Tua. Ahí está también Yavin McLean, Freso Kendo, el propio Chris Bird. Por eso lógicamente todos los boxeadores norteamericanos ocupando las primeras posiciones. Hay alguna excepción como es lógicamente el campeón. Lennox Lewis, el británico, Vitalik Klitschko, el ucraniano. David Tua y poco más. Juan Carlos Gómez era el anterior campeón. Mundial del peso crucero que ahora ha dado el salto al peso pesado. Aunque solo lleva uno o dos combates. Se le tiene en cuenta su pasado reciente. Esa categoría previa, la categoría del peso crucero. Una categoría que en la actualidad no reporta muchos beneficios económicos y deportivos a los campeones. Esa categoría donde se desarrollan las grandes peleas. Y estamos en una época de sequía donde los antiguos grandes campeones están ya al borde del retiro. Tipo James Toney o Pinchy Hill o Jorge Castro. Y los que están ahora como campeones pues están muy parados. Está Wayne Ridgway. El otro día veíamos recientemente su pelea por el título mundial. Campeón mundial del consejo. Jamar Mormek, el francés, también está ahí algo parado. Vasily Giraud que lleva casi un año sin poner su título en juego. Campeón de la IBF. O Johnny Nelson, el campeón de la WBO. Que recientemente en su última defensa pues prácticamente le regalaron el título. Dieron un combate nulo pero ahí Johnny Nelson, según las crónicas, pues debió perder. Y ahí estamos viendo. Hablábamos de Juan Carlos Gómez, el compatriota de Eliezer Castillo. Pero que ha tenido más suerte que el propio Eliezer Castillo. A pesar de no pertenecer a la categoría del peso pesado. Pero se ha hecho con un nombre. Se fue a Alemania. Finalizó por cierto el séptimo round. Se fue a Alemania Juan Carlos Gómez. Ha hecho una carrera excelente. Dentro del peso crucero. Defendiendo el título en múltiples ocasiones. Ella pues un poco cansado de victoria tras victoria. Pues ahora ha preferido irse al peso pesado. Donde todavía desde luego necesita algún combate de entidad. Para demostrar que con unos kilos de más también puede dominar a sus rivales. Con la facilidad que lo hacía en la categoría anterior. En la categoría del peso crucero. A punto ya de comenzar el octavo asalto. Ahí vemos esas tremendas lámparas del casino Silver Star. Que ayudan a los focos. A poner luz en este combate. Donde los dos golesadores quizás no están brillando. Está Charles Suffolk. Anticipándose en alguna ocasión más. Está metiendo alguna mano más inteligente. Pero Eliezer Castillo está llevando un poco más la iniciativa. Aunque sin brillar. Son dos boxeadores que se conocen. Dos boxeadores con unas características muy similares. Ahí está Eliezer Castillo. Ahora están los dos púfiles enganchados. Ahí como hermanos siameses. Ahí está Eliezer Castillo metiendo las manos arriba. Pero son golpes que no sacan con contundencia. Son golpes que no determinan. En ningún caso el combate. Y tampoco cambian el rumbo del mismo. Ahí está metiendo las manos Eliezer Castillo. Algo más centrado en este octavo asalto. Charles Suffolk. En las cuerdas. Devolviendo todo lo que le lanza el cubano. Pero ahí se necesita un poco más de determinación. Más recorrido para los golpes por parte del púgil cubano. Ahí está Eliezer Castillo que viene ese 1-2 metiendo la derecha entre la guardia. Un golpe interior cruzando la izquierda el púgil cubano. Y ahí están los dos boxeadores. Frente a frente. En escasa distancia. Necesitan un poco, repito, más de espacio para meter las manos con mayor contundencia. Si no es muy complicado además sorprender con potencia. El sacar el mayor partido, la pegada de estos dos boxeadores que ya decimos que no son grandes pegadores. El Ezer Castillo y Charles Suffolk. Prácticamente un 50% de victorias antes del límite. El peso pesado pues es un registro muy flojito. No cabe duda. Han tenido rivales comunes. Por ejemplo Luis Mónaco, ese musculoso boxeador norteamericano. A él se enfrentaron los dos boxeadores. Charles Suffolk lo venció por puntos. La única diferencia con el Ezer Castillo. Los dos vencieron por puntos. Aunque Castillo hay dos asaltos más. Fueron a 8. Mientras que Charles Suffolk. Fueron a 6 rounds. No ha habido ningún boxeador común. La carrera de ambos púgiles. Son 20 peleas las de Charles Suffolk. 27 las de Eliezer Castillo. Y bueno, hay demasiados boxeadores en los Estados Unidos. Como para que en tantas ocasiones haya púgiles comunes en las carreras de uno y otro boxeador. Finalizó el octavo asalto. Ahí vemos a Charles Suffolk. Bueno, pues ahí le está diciendo que necesitan más jab, necesitan más alegría. Bueno, pues yo creo que eso no solo lo piensa en la esquina. Yo creo que lo piensan la mayoría de aficionados. Que apenas se han emitido ningún grito de ánimo, de aplauso ni hablar. Porque el combate está siendo frío. El combate no está teniendo la actividad deseada. No, desde luego están respondiendo a las exigencias para un combate a 12 asaltos. Y con estos boxeadores que desde luego muchas veces están mirados con lupa para ver si son ellos los próximos en hacer una pelea millonaria. O si no millonaria, si millonaria, por supuesto, en las antiguas pesetas. Ya lo de millones de dólares, pues eso se reserva a los grandes. Estas bolsas, pues aproximadamente que pueden rondar los 3.000 euros aproximadamente. Podrían tener a estos boxeadores, algo menos, quizás. Pero en cualquier momento una victoria sobre estos púgiles del mismo orden. Una victoria contundente. Espectacular. Principalmente. Pues desde luego sí les da la oportunidad de hacer peleas. Por ejemplo, Jeremy Williams es un hombre que ha vuelto ese boxeador norteamericano que tiene una pegada demoledora. Tampoco encaja muy bien, con lo cual todos sus combates son desde luego un espectáculo para el aficionado. Siempre está la sombra del KO flotando. En la mayoría de los casos, favorable a Jeremy Williams. Pues es un púgil que tras el regreso a los cuadriláteros, unos años de ausencia, pues ya está ahí. Por ejemplo, en el consejo ha llegado al número 15. Ya le ha reconocido sus méritos porque es un hombre que se deja la piel. Es un boxeador que pega muy duro. Que lo demuestra. Y ahora muy bien Charles Safford, como ha llegado con esas manos al costado derecho de Eliezer Castillo. Luego ha cruzado una izquierda. Ahora se está poniendo el combate. Algo más caliente. Han saltado un par de chispas. Casi prenden la camisa del árbitro. Eso es lo que necesitan los aficionados. Fuego encima del cuadrilátero. Lo que está intentando buscar Charles Safford con esas izquierdas al rostro de Eliezer Castillo. Metió la derecha en corto a la mandíbula del boxeador cubano. Ahora parece que Charles Safford está encontrando algo más de espacio para poner en aprietos a Eliezer Castillo. Eso es lo que necesita el púgil norteamericano. Hasta ahora se está aportando algo mejor desde nuestro punto de vista que Eliezer Castillo. Estamos a punto de finalizar este noveno asalto. Van a quedar tres rounds. El final de combate. Van a tener que luchar los dos púgiles. El combate, pues lógicamente, era previsible que llegue a la distancia dadas las características de estos dos boxeadores. Le sacó la derecha a Charles Safford. Este asalto sí, desde luego, no cabe duda que ha estado mucho mejor el boxeador norteamericano. El púgil de Miami. El boxeador cubano, Eliezer Castillo. Vamos a pasar al noveno round. Los tres últimos asaltos. Enseguida volvemos. Pasamos a la recta final de este combate. Pesos pesados, doce asaltos. Desde el Silver Star Casino en Choctaw, Mississippi. Charles Safford y Eliezer Castillo. Hasta ahora un combate nivelado. Son tres asaltos que restan. Probablemente llegue al final el combate a la decisión de los jueces. Y ahí está Charles Safford que sigue todavía sentado. Unos segundos más, escuchando los consejos. Vamos a ver qué es lo que indica el árbitro. Algún problema. Pero bueno, pues limpiar un poco el agua. Del torso de Eliezer Castillo cuando llegamos al inicio de este décimo asalto. Ha estado muy bien en el anterior round. En el noveno, Charles Safford. Ha puesto mucho interés, mucha acción. Ahí le vemos buscando la zona estomacal de Eliezer Castillo para dirigirse directo de derecha. Metiendo ahora el jab de izquierda. Ahí estamos viendo como Eliezer Castillo poco a poco quiere ir acortando. Pero le cuesta mucho, le cuesta mucho al cubano un pugil que parece mentira de dónde proviene. Porque es un hombre muy frío. Sacar los golpes con cuentagotas. No realiza ninguna combinación coherente en este combate. Tiene que, desde luego, poner mucho más ritmo. Y Charles Safford, pues con ciertos detalles que ha estado realizando a lo largo del combate, pues creemos que lleva una ligera ventaja, no cabe duda. Ahí muy bien, arriba y abajo, buscando a Eliezer Castillo. El boxeador cubano que ahora lanza ese directo de izquierda. Está bien cerrada la guardia de Charles Safford. Que no está teniendo mayores problemas en el combate. Aquí en esta pelea, bueno, pues cualquier compañía de seguros hace un seguro baratito a los dos boxeadores. No hay riesgo ninguno. Ahí está la derecha de Castillo. Ninguno de los dos boxeadores, como decimos, se han dedicado a intercambiar al mayor ritmo posible. No, que están cediendo terreno a uno, cediendo la acción el uno al otro. Sacando sus pequeñas combinaciones, principalmente Charles Safford. Y lo que sí, poniéndoselo muy difícil a los jueces, porque dada la acción de cada round, pues desde luego ha habido muchos asaltos en que los jueces habrán tenido que discurrir de lo lindo para dar el round a uno o a otro boxeador. Ahí está Charles Safford sacando la derecha. Quizás sean esos detalles del norteamericano con mayor fe el que... Esos detalles los que pueden decidir. Y ahí escuchamos ya ese toque habitual, aunque no es un toque reglamentario, el toque habitual de los segundos en la esquina, indicando la llegada de los últimos 10 segundos del round. Aquí ya suena la campana. Finalizó el décimo asalto. Otro asalto, podríamos decir, que favorable a Charles Safford. Un paso atrás, están exigiendo a Charles Safford impregnándole el rostro de Vaselina. Una buena solución para que resbanen los golpes del contrario. Y ahí utilizando esa pequeña plancha para extender las inflamaciones, los hematomas en el rostro de Charles Safford. Ahí se va el Ecer Castillo a por el penúltimo asalto. Lo que hemos visto es un boxeador más rápido, como es el norteamericano Safford. Y eso pues puede ser, yo creo que, quizás válido, definitivamente, para conseguir la victoria. Quedan dos asaltos, tendrá que trabajar mucho el fútil cubano. Desde luego tendría que triplicar su acción el boxeador de Miami, Eliezer Castillo. Ahí saca el directo de izquierda Eliezer Castillo, está buscando a Charles Safford, pero bueno, sigue buscándole, pues sin ninguna intención, sin ninguna acción digna de reseñar. Eliezer Castillo, porque tiene esta forma de boxear, le gusta llevar la iniciativa. Ahí vemos cómo saca a la derecha al rostro de Charles Safford. Vuelve a meter a la izquierda hacia el norteamericano, que ahí responde bien, intentando sorprender con ese directo en corto, que fue bloqueado por Eliezer Castillo. Los dos boxeadores que están realizando un combate cómodo, sin gran desgaste, y ahí que están llegando estos dos últimos asaltos, pues hombre, no frescos, pero tampoco con la boca abierta, con la molestia del protector bucal. Están disputando ahora ya en el undécimo asalto, asaltos que no han tenido gran tensión, mucha acción, mucho peligro, escasa intensidad en estos once asaltos. Ahí vemos ese intercambio, esos intercambios que son los que pide el público, los que piden los aficionados, pero enseguida se llega a ese consenso en la media distancia. Los dos boxeadores paran la acción, no desde luego porque estén preparados, hayan llegado a un acuerdo ambos, sino que también hay cierto respeto, mucho temor a perder. Eliezer Castillo ha tenido esa derrota hace, bueno, pues podríamos decir poco tiempo, aunque ha pasado casi un año y medio, pero desde entonces solo ha disputado cuatro combates, yo creo que esa derrota hizo daño en la esquina de Eliezer Castillo, derrota ante el veteranísimo Tim Witherspoon, el excampeón mundial, el 31 de marzo del año 2001, derrota por puntos, aunque fue una decisión también igualada, con uno de los jueces dando nulo, pues una derrota que desde luego no sentó bien a Eliezer Castillo, mientras que Chal Sufor, pues tuvo una derrota, aunque más comprensible, cuando ha finalizado el undécimo asalto, tuvo una derrota algo más comprensible ese 4 de agosto del año 2001, ante Vladimir Klitschko, el hermano pequeño de los dos púgiles ucranianos, cayendo derrotado por Kao Técnico en el sexto round, un año de descanso, y esa victoria decíamos el 21 de septiembre, hace un par de meses, victoria por puntos ante Marcelus Braun. Bueno, pues un hombre muy frío, Eliezer Castillo, que allí escuchaba los consejos en la esquina, bueno, pues ya son consejos que para este último asalto, pues poco le pueden aportar, es salir a por todas, porque la verdad, aunque ninguno de los dos ha hecho el combate de su vida, pero desde luego Chal Sufor, por lo menos ha puesto algunos detalles más honrosos, Eliezer Castillo ha hecho un combate malo, ahí ir a por todas, pero poco más, ahí le vemos bien frenado por Chal Sufor, ahora está sacando los golpes, bueno, pues este es el asalto que hubieran querido los aficionados, durante el primer, segundo, tercero, cuarto episodio, pero no, desgraciadamente, lo está buscando Eliezer Castillo en este duodécimo round, ahí le mete la derecha arriba, izquierda, Eliezer Castillo, ahora bien Chal Sufor intentando abrir camino, con ese jab de izquierda, perfecto ahora ese golpe, desde luego los detalles más inteligentes del combate, los ha tenido el boxeador norteamericano, que acaba de mandar a la lona, el protector bucal de Eliezer Castillo, con un magnífico uppercat de derecha, lo que ocurre, bueno, pues que también de cara de espectáculo, es una desgracia que ninguno de los dos boxeadores, sea un gran pegador, más que nada, no porque el combate se acabara antes o no, sino porque muchas veces en el boxeo, pues uno de los ingredientes más sabrosos, es la pegada de un pugil, porque, bueno, pues por un golpe cambia el panorama, esos momentos de gran tensión, a raíz de un golpe potente, bueno, pues son lo que tiene este deporte, que hace muchas veces tan atractivo, y quizás, pues esa percat de Charles Safford, que ha recibido a la contra de Eliezer Castillo, pues es una pena que no tenga la recompensa, de, por lo menos de unos momentos más espectaculares, con un Eliezer Castillo algo más tocado, pero ha encajado bien el golpe, repetimos que no son unos noqueadores, y de ahí que tampoco, pues vayan a tener un gran cartel, en el boxeo norteamericano, quizás pues los boxeadores que menos caos tienen, como son por ejemplo Chris Baird, pues son excepciones, que estén allá arriba, Daniel McLean tampoco es un gran noqueador, pero el resto, pues la mayoría de pugiles en un peso pesado, pues son gente que se caracteriza, por su pegada, principalmente, estamos ya en el final, del último round, el duodécimo asalto, haya salido muy bien Eliezer Castillo, lo que ocurre que, bueno, la verdad es que ese magnífico golpe, de Charles Safford, pues casi vale el asalto, al menos que Eliezer Castillo, pues consiga alguna acción memorable, en estos últimos instantes, del combate, está puntito de finalizar, le llega Eliezer Castillo, con una derecha y una izquierda, la verdad es que el cubano, se la ha jugado en este, se la ha jugado del todo, en este último asalto, y vamos a hacer nuestra particular suma, y por lo menos son 4, 4 o 5 puntos, nos sale la ventaja, para Charles Safford, creo que ha hecho bastante, para conseguir la victoria, bastante desde el punto de vista, reglamentario, desde el punto de vista del espectáculo, bueno, pues yo creo que ha hecho, poco como Eliezer Castillo, un combate algo tedioso, pero, aquí hay que valorar, a uno y otro, y quedar un vencedor, está en juego, ahí es, quizás el mejor golpe del combate, en este último asalto, como lo esperó, Charles Safford, y como, le quitó de en medio, ese protector bucal, con un apercat de derecha, magnífico, ahí vemos el día 5, jueves, a las 9 de la noche, José Cheo Rojas, frente a Genaro García, y vamos a escuchar, el veredicto, los tres jueces, que tienen que decidir, quién ha sido el vencedor, nosotros desde luego, tenemos, como vencedor, claro, a Charles Safford, no por una gran ventaja, pero si por lo menos, 4 o 5 puntos, escuchamos el veredicto, decisión unánime, 115-113, 115-113, Mark Streisand, and Peter Trematerra, both see it, 116-112, all to the winner, bueno, por dos de los jueces, 116-112, ha ganado Charles Safford, lo que creo que lo ha merecido, sin duda, un juez ha dado 2 puntos, y los otros dos jueces, 4 puntos, nosotros estamos de acuerdo, con esos 4 puntos, la victoria, yo creo que ha sido clara, para Charles Safford, que se pone tan contento, al recibir el cinturón, que se va a llevar a su casa, ha hecho una buena pelea, pero desde luego, si quiere estar entre los mejores pesos, pesados norteamericanos, tiene que dar algo más de espectáculo, buscar una victoria más contundente, sin duda alguna, Emilio Marquegui estuvo con ustedes, hasta la próxima.